Suerte al tecolote, dice Guillermo Martínez, acá Sánchez, saludos, listo. Ahí está llegando, haciendo camino, abriendo brecha, preparado. Está viniendo, se le bajamos nuestro cubito. A mi nuevo cuadrado, saludos, saludos. ¡Canga! ¡Sueve el camino! ¡Un toro! ¡Se va! ¡El México! ¡El México! ¡A la llama! ¡A la llama! ¡Y Dios se lo quiera matar! ¡Se lo quiera matar! ¡Se lo quiera matar! ¡Se lo quiera matar!